¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. Son los grandes salsarines, haciendo piratas llegamos hasta aquí. ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, mi nariz! ¡Tan ahí! ¡Tan fea! ¡Con rumba! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, mi nariz! ¡Y quisiera arrancarla toda! ¡Ay, mi nariz! ¡A терри! ¡Horzado! ¡Tan ahí! ¡Soy una moneda marcaronía! Luego, yo me perdí. Tendración de una Alpajada que nació a Cierta. Espera mucho, muchasチャстьas, hanftado, muchos van a disfrutar y he rendido así mi amor, porquevinguda, he cabalada dequilla con la política, pero quien la bi lo esté con la sucedencia. ¡Lider pico-pico que ha hecho al Förse! ¡�stáeted! ¡Ah! Buena bailarina, que, que, si al morir mi soldadito, de pena morir. Buena bailarina. Buena bailarina. Buena bailarina, que, si al morir mi soldadito, de pena morir. Buena bailarina. 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 María López, María López, Gabriel Colón y Estreo Cacuña, María Cristina, Bobo, Félix Zaponte, un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso a esa compañera madre. ¡Gracias! ¡Modelen, modelen! No, pero así no, Nadia. ¡Modelen, modelen! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ay, pero bendito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenosathy! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Se metieron los cabezones! ¡Qué es la gente! ¡Qué es la gente! ¡Qué es la gente! ¡Soy! Para la señorita Flores, maestra del tiempo el 24 de la mañana. ¡Échate para atrás! Están matando a las maras, hay que tener cuidado en estas cosas. ¡Ya terminó! ¡Ay bendito! Tremendo jardín. Miren, yo sé que están en la cámara que te veo, pero no es para tanto. ¡Ven, ven! ¡Ven!